Si gente, efectivamente, estaba muerto todo este tiempo, pero ahora ha vuelto, pueden cancelar sus expediciones a la búsqueda de mi tumba o algo así. No hay tumba, no la hubo todo este tiempo, nunca os contarán los sacos de pasta de Andorra que estaban escondidos. Bueno, no ha habido mucha actividad en el canal últimamente, las cosas como son, consecuencia de muchas cosas, en general estar cansado tiene otras cosas que hacer y lo que pasa, realmente, que yo sabía que iba a pasar, que en el Master Duel no hay nada que hacer, ¿no? En plan, porque hay alguna modo historia y tal, y probar mazos, pero bueno, si estás sin ganas, estás sin ganas, ¿no? Y lo más importante de todo, tío, el Gustavo Max este, lo de esta caja, tío, no es ni medio normal, macho. Lo de esta caja es deprimente. O sea, puede ser que vea algunas consecuencias de ella en el meta, sobre todo el tema del metalmorfórmico este. ¿Vale? Metal... o lo que sea, metal... Que te lo encuentras alguna vez, en algún sitio, si eso... Pero vamos, es que esta caja no le ha tirado ni Cristo, ni Cristo, literal, ¿eh? Es súper, súper sad. Entonces, conseguí una cuenta. Yo lo que ya sabemos, ¿vale? Subimos el mazo de Necroz hace un millón de años. Vamos, súper tarde con esto. O sea, yo estoy tardando, ¿qué? Dos semanas en subir esto, pero bueno. Eh... subimos Necroz, que está bien. Es... es de Xbox, que es baratillo. Y está relativamente bien, supongo. Eh... y yo quería subir Chuchu Trains, alias mazo de Gustavo Max y demás. Tenía pensado aquí la intro buenarda con su chuchuchuli y demás, pero... Se va a quedar solo como un meme recurrente, porque... a lo largo del vídeo, porque no tengo ganas. Así que... es que... si la gente no tiene ganas, yo tampoco tengo ganas. Es que esa... es así de clara la cosa. Entonces, yo quería subir este mazo. Y es caro, 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 caro. He repetido y he preguntado en 100.000 redes sociales, en plan, ¿lo tiene alguien? Por el amor de puto Dios, ¿tiene alguien este mazo? Que no tengo las estas, las cartas, el opening fue nefasto, no salió nada, tal, nada, chico. Y hoy vamos a jugar una versión que es mala, os lo digo ya, es barata. Me contrató un suscriptor, pero no me pude dejar la cuenta para Steam. Y el emulador me va como el culo, así que yo qué sé. Y es que prefiero un tiro en los cojones antes que grabar en emulador. Entonces, vamos a subir el mazo de Machines Level 3, Gustavo Max. No sé cómo llamarlo, este mazo es rarísimo, no tengo nombre. Ah, por cierto, es que... También, una cosa que me demotea, te van a venir los guachongos. Oye, está mal montado, y tu vieja, y no sé qué. Ah, es que hay que quitar toda esa mierda y poner 52 cuatrillones de cosas. Y tú, vale, que sí, chavo. Pues lo vamos a jugar mal. Lo vamos a jugar mal, porque se juega con lo que hay. ¿Es barato? Sí. Pues ya está, es lo que hay. De acuerdo, vamos a ver, ¿cómo funciona este mazo? Este mazo se basa sobre todo en cuatro monstruos, que son los cuatro que estamos viendo ahora mismo. Si puedes meter tres copias de cada uno, te metes tres copias de cada uno. El mazo no tiene ningún misterio. De hecho, ignorar el extra deck. Tú vas a ver eso durante todos los duelos y poco más, cero diferencia. A ver, este mazo se basa en sacar chuchu. Y tiene una estrategia relativamente normalita. Usar tren imparable. Una habilidad bastante buenarda, bastante fresca, que te permite cagar tus monstruos de normal. De gratis. No solo para hacer X, Y, Z y todo eso, que puede ser que se te brinque la mano. Yo no sé si es que este mazo me odia. Robo muchísimos monstruos. Llevas 11 monstruos. O sea, que no son pocos. Pero yo no paro de robar nada más que magias y trampas. Es una cosa que no entiendo. Entonces, lo que puedes hacer es, pues yo que sé, poner a este, a este, a este, cualquiera de estos de nivel alto en campo. Y siguen siendo un 3000, ¿no? Que tampoco está tan mal. Y sirve para relativamente defenderse, ¿vale? Entonces, pero supongamos que no los quieres solo para defenderte. Vale. Hay cartas que te continúan los combos y cartas que te los empiezan. Gracias a tren imparable, todas las cartas se convierten en cartas que te empiezan los combos. Pero bueno, si no quieres usar la skill, puedes usar la habilidad esta, de la habilidad del torneo de Ana Chuchuman. Y básicamente, lo que hagas un nivel 8 de normal, de gratis. Entonces, luego, puedes continuar la jugada o bien con, es que tienen muchos tronchos de nombres. Yo no sé qué cojones le pasa a los mazos de trenes que tienen un tronchón de nombres rarísimos que no tienen ningún sentido ninguno. Porque además no son nombres de arquetipo ni nada. ¿Vale? Yo supongo que a este lo llamemos Monorail, ¿vale? Pues Monorail lo que hace es que te continúan las jugadas. Al igual que el Super Expreso este. ¿En qué se diferencian? Monorail. Tiene un tronchón de esto gigante. Pero lo único que te interesa es la carta, la esta. Si esta carta es desacoplada al monstruo y que sigue la Zeta y manda al cementerio por efecto de ese monstruo, puedes petar una carta del rival. Ya está, ese es el gran resumen. Entonces, un combo bastante simple es invocar cualquier nivel 8, no tío, porque es el nocturno. Pero bueno, imaginemos que es el nocturno. Sacas a este guachingo. Sacas a Gustavo Zensore, ¿vale? Para que ahora en vez de lanzarte mal, yo qué sé, en vez de lanzarte cañonazos, te lances piñas. Piñas, o sea, de esas de las que van en la pista con piñas, porque te hace mucha gracia. Usas el efecto de Gustavo para quitarle mil al rival. Con el efecto del Monorail le petas una carta y si da la puta folla de que el rival solo tiene un monstruo y da la puta folla de que no tiene staples. Que ahora lo veremos. Es que uno de los motivos por el que de verdad no me apetece jugar a Duel Links. Es que ahora mismo se ha vuelto a poner de moda a Sirianui 50.000 trillones de staples. Y es que ¿Quién coño quiere jugar al juego cuando algo así existe? Está el ranked lleno de Phantom Knights, de Yugi con Robo del Destino y más New Warriors y staples. Es que es horrible. Es que son tres matchs que tú los ves y... O sea, de normal ya los verías y dirías... Pero es que cuando son todo el rato esos, se te quitan las ganas. Pero bueno, si da la folla de que el rival solo tiene un monstruo, puedes matarle. Otras cosas que puedes hacer también es utilizar el Super Expresso este, que también continúa jugadas. Pero además, si lo quitas como pin, en vez de petar una carta, lo que hace es recoger una carta del cementerio. Que no está mal. Pero bueno. Ah, y si te petan a tu X, Y, Z, también puedes usar su efecto, que no está tan mal para seguir las plays. Luego está el Pegaso, que el Pegaso... Bueno, llamamos Shisha-Sosé, pero el Pegaso es Shisha-Sosé con patongos. Básicamente lo invocas y puedes cagar cualquiera de nivel alto útil desde tu cementerio. Bueno, también puedes revivir al Gustavo, pero ¿para qué? ¿Sabes? Entonces, puedes revivir cualquiera. Y bien hacerle al nivel alto para sacar más Gustavo, si quieres cosa inmediata. O bien hacer al otro nivel 4 para sacar al Super Chuchu Marítimo. ¿Vale? Este es Wush Wush o algo así, supongo. Que, básicamente, lo que hace es que tiene protección. Que te chupa un huevo, porque todo lo que te están jugando son Karmakuts, cadenas y agujeros. Que bueno, lo único que no hace es comerse el Trapcherus y poco mal. Recuerdo, está todo lleno de Staples otra vez. ¡Qué felicidad! Book of Moons, mucha felicidad. Por todos lados, de todas formas, ¿vale? Pero si peta un monstruo en batalla, que si te toca contra algún, yo qué sé... Levionero de estos culiados que se queden algún bicho en defensa, pues bueno. Puedes evolucionarlo a super petación de culos. Goku Senkai. Goku Senkai. 5.000 nyakanyakas. Y peta todas las magias y trampas del rival. No va a pasar, porque antes de que uses efecto te van a jugar 4.000 millones de cosas. Y tiene una defensa cagarrónchia de 2.000. O sea, el lobo de genes cambiados con, yo qué sé, 50 de ataque le gana. O sea, eso dice mucho de un monstruo. Pero bueno, es lo que hay. Y rellenas con mierda. Monster Reborn no está mal, porque al fin y al cabo tus bichos son camiones de 3.000. Tifones, porque te vas a comer lo más grande. Como no tenemos 3 tifones en la cuenta, metemos un ciclón, porque es lo que hay. Una carta relativamente decente es el World Legacy Conflict. Que da exactamente igual, porque hoy en día la Duel Links va a dar putosida. Porque es como el TCG. En plan, me bajas el monstruo a cero. Bueno, no pasa nada. Sincronizaré cuáles millones de cosas o lo sacrificaré para un levionero y a tomar por culo. Y mierda para rellenar, en general. Porque es que es lo que hay. Es la versión que tenemos y poco más. Con los monstruos realmente es lo único que importa. Vamos a jugar el mazo en leyenda. Y yo haría el meme de chuchuchuli, pero este juego me está chupando la diversión. Así que simplemente miraremos los mogambos de Ana. Y ya está. Y te quedas pensando, esa tiene 14. Qué raro es este anime a veces. De acuerdo. Vamos a ello. Este mazo, de verdad. O sea, al tener la increíble cantidad de absolute cero protección. A no ser que tengas staples buenas de mano inicial. Mira, ahora podemos hacer algo relativamente chulo. O sea, es lo que yo he dicho cuando empezó el vídeo. Mira que el mazo tiene cartón y cartón realmente. Tiene 11 monstruos. O sea, más de la mitad son monstruos. Estadísticamente hablando, debería robar más monstruos que magia y trampas. Pero yo no sé qué le pasa. Que no quiere seguir las vías del progreso, ¿sabes? Y te coge aquí y te agarra lo que no está escrito en forma de jugarte basura. Básicamente. Yo, de nuevo, no sé qué coño me pasa con el juego. Está todo lleno de esta mierda. Yo no sé si... De nuevo, es por los... Yo no sé si es por los seanuis. Yo no sé por qué lo han puesto el túnel a 3 otra vez. No lo sé. Pero está todo esto lleno de esta... Y jugando este mazo... Pues... Claro. Te jode. Claro que te jode. ¿Cómo no te va a joder, sabes? Pero bueno. Una cosa guay... Bueno. Esa carta, aunque tenga 3.000 y sea así en plan... ¡No me pegas, tete! Porque soy el master of the train. Pero vamos, que... Aunque tenga ese efecto... No puede atacar a ser que envíes dos mierdas al cementerio. Así que como el rival no tiene nada para que lo que petemos... Y el Pegasus se puede usar en cualquier momento. No hace falta que sea con el monstruo revivido ni nada. ¡Aojo! Se viene la sweet music, ¿eh? Vale. Vamos a enviar eso. ¡Pum! ¡Mil! Cuidado con esto, eh. Algunos se descuidan y... Y... Te comen los cojones. Y tú dices... No, por favor, aquí no. Invíteme a cenar o algo primero, ¿no? ¿O qué? Qué poca vergüenza. A lo mejor sí que está jugando a Arpía. Se ha robado altísima estaple de nuevo. Yo no sé qué cojones pasa en el juego últimamente. Está todo lleno de mazos de estaples. Pero... ¡Todos! Phantom Knight que te empiezan aquí con un bicho. Y tres tartas boca abajo. Es como... ¿Qué cojones? No lo sé. No sé qué pasa, de verdad. Encima cuando tiene que haber más removal de magias y trampas que nunca. Pero bueno. Como ya hemos gastado los tifones, pues nos comemos una mierda. Y ahora, pues, el trapcherún no sirve. Sterix señaloso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno. Venga. Lo bueno es que el trapcherus va a llegar a pasar. Lo malo, no tenemos nada. En plan, nada. Así que... Bueno. Yep. ¡Oh! Nice. La esteric sign. ¡No va a pasar! Arloca no me gana nadie. La nadie, tete. No. No. ¿Qué hago a fiestas, chico? No, claro. Pues ahora la esteric party sí que va a pasar, claro. Pues vaya shit. Bueno, pues nada. Hemos perdido. Puede ser. Puede ser, sinceramente. Hombre, si robamos otro Pegaso... La ma... ¿Eh? 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 Me ha petado la esteric sign. ¡Yes! ¿Veis? Es lo que decía. Sí que es una arpía, es así normalita. Pero te roba aquí esta pleción. Y yo qué sé. Bueno. Nuestra esquila está buenarda. Y se puede usar con cualquier monstruo. Entonces, cualquier monstruo. No, ese... ¡Ese no! Fíjate, ¿ves? Ese específicamente no. Pero bueno. Bueno, vamos a enviar eso al cementerio. Si tuviéramos algún rank up o así algo chulo. Espérate. Al menos se niegan los efectos. Y tal. Pero vamos. A ver, que lo podemos invocar de gratis y todo eso. Que tampoco te creas que... Con su efecto, quiero decir. Pero como me quiero quitar de medio cartón para poder usarlo en el siguiente turno. Dejas ahí unos cuantos 3.000. Amedrentan, ¿sabes? Dices. ¡Oy, Dios! ¡Flash, bate bien! ¡Nas de los brigueos de Blue Ice! Y a lo mejor eso le podemos ganar. No sé. Si el tío no roba un nivel 4. ¿Qué cojones es eso? ¡Hala! ¡Guau! Sería una pena que no jugara Magias y Trampas. Ahí tienes el nivel 4, chamo. Ahí tienes el nivel 4. Claro que sí, joder. Claro que sí. ¡Cojones de Monkey! Bueno. Ni tan mal realmente. Porque, ojo. Ojo no puede hacer una mierda. Bueno, sí. Algún XYZ cagardo, ¿eh? Hostias, de hecho, algún XYZ bastante bueno, ¿eh? Ese es bastante bueno. Miremos la parte buena. Si nos envía esto al cementerio. Las vías del camino se abrirán hacia la victoria una vez más. Bueno, nos comeremos un porongón. Pero bueno. ¿Qué más da? Ahora robamos un tifoncito y ganamos. ¿Cómo ese? Casi. Había que decirlo por si colaba, gente. Mierda. Ahora que lo pienso, como que el pavo ese se queda con ese nivel para toda la Eternity, ¿no? ¡Duro! ¡Duro! Oye, ¿esto tiene alguna restricción? No puedes... Espérate. Llega, pero selecciona... No puedes declarar ataque. No acepto con monstruos. No sé qué sé qué acepta. Tal. Vale. Entonces sí que puedo cagar lo que quiera. ¿Hay alguien aquí algún rango 4 de centillo? ¡No! Bueno. No pasa nada. Venga. ¡Chu, chu! ¡Aquien! Vamos a ponerlo en defensa. Porque total... Podemos seguir invocando XYZ. Te llamamos vida, ¿eh? Que tampoco te creas que importa mucho. Podemos recuperar el nivel 10 en este turno. Y poco a poco, ¿sabes? A base de mil... Yo que sé. Puede llegar a colar, supongo. ¡Ay, que se queda hasta ese turno también! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Tifón! ¡Mal, chicho! ¡Mal! Pero bueno. Se queda para siempre. ¡Qué cosa más fea eso, me parece! ¡Qué cosa más fea, me parece eso! Nos hemos quedado ya sin... Sin niveles buenardos. Sin niveles dieces. Así que solo nos queda una cosa por hacer. Usar... No esto. No sé. Es que no me acuerdo qué hay por aquí. Vale. Una cosa que podríamos hacer... Ojo. Va, sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Atento. Se viene el Gaveplay, ¿eh? Puede ser que nos joda. Porque puede ser que nos joda. Pero yo lo pruebo. ¡Pasajeros al tren! Vamos a volver... A nuestro chuchu nivel 4. A ver si no la cago porque el efecto es un poco raro a veces. Eso. Y ahora... Realmente el resto de nuestro cartón es un poco cagardo. Sacamos a la araña. Se me había olvidado que el efecto... Tampoco es la carta más usada del planeta Tierra nunca, ¿no? Y ahora... Quitamos este cartoncio. Desterramos eso. Se activa Chuchuman y... ¡Las vías se liberan! ¡Somos libres! No más cadenas a la... A la... A la... ¿Cómo decirlo? A la... A la... A la treniación, tanqueación. ¡Mierda! ¡Bueno! Eh... Venga. Vale. Relativamente aceptable. ¡My Valentine! ¡Tente fornicar a un guachón o de 13! ¡Déjate! ¡Destruir ya de una vez! ¡Yo soy la verdadera mierda! ¡La que me va a caer el siguiente turno! ¡Hala! ¡Todas las piringas! ¡Todas las piringas, chicos! ¡Oh! ¡Venga! Pues vamos a destruir lo que podamos. ¿Qué se ha buscado? Que no lo he visto. La movida esta. ¡Hala! ¡Joder! ¡Qué aguafiestas que son algunos mazos! Te lo digo en serio, ¿eh? ¡No! ¡Pues ya! ¡Ya! ¡No! ¡Me va a invocar! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alta cagada! ¡Nos metemos en su mente y ganamos! Bueno, a no ser que tenga algo más activable, que todo puede ser. Yo que sé, a lo mejor tiene aquí el campo y quiere hacerlo más fancy con el campo porque es más swag y cosas así. Bueno, o a lo mejor lleva una versión super rata, llena de 400.000 estables y se había quedado sin niveles 4.000 estables. Y se había quedado sin niveles 4.000 estables. Porque, teniendo en cuenta los mazos que me juegan hoy en día, chico... Porque, joder, mira esta mierda. Pa' puto llorar, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Venga! ¡A ver! Necesitaría... No, es que sinceramente no se me acuerdo. ¿Cómo no vamos aquí en Massinground? Para tocarme las... ¡Uy! ¡Hay un loco por ahí con arpías con mazo mágico, eh! ¡Me lo han jugado antes! ¡Tifón! ¡Hostia, tú! ¡Este! Que luego lo puedo recuperar. ¡No! Pues ya valió. ¡Hala! ¡Ahí se va a buscar todo el cartón! Si no robamos nada útil en el siguiente turno su render. ¡Bueno! ¡Un momento, cerebrito! Se acaba de buscar tres monstruos. ¡Ah! Sonido de aldeano. Procedo a pasar turno sin más. O sea... Si solo se ha buscado monstruos... Eso quiere decir que si quiere usar algún egoísta elegante o alguna mierda de esas... Y se ha descartado el plumero de los polvos... ¿Vale? Normal descartarse el plumero de los polvos. ¿Quién quiere polvos con las arpías? O sea, llevan chicle. En la versión censurada en vez de mostrar cacha. ¡Unacceptable! Mierda, tú vamos a palmar. Va a buscarse alguna magia culera, ¿no? ¡O no, o no! ¡Sobreviviendo, baby! ¡Sobreviviendo! Y ahí está la mierda. ¡Joder! Tenemos que hacer algo para parar esto. ¡Esto no sirve para nada! ¡Y nos hemos quedado sin skills! ¡Bueno, yo qué sé! No, de hecho, sí que podríamos haber hecho algo. Bueno, no, no sé. ¡Ah! Sí que podríamos haber hecho algo, sí. Podríamos haber removido este bicho. Bajarle a cero el ataque. Y ganar. Pero vamos. Que lo veo un poco raro. Porque el tío tenía algo activable, ¿no? O sea, porque he visto el timing. Así que no entiendo... Nada, ya hemos perdido. Da igual. El tío tenía algo activable. He visto el timing. Salía ahí. Así que no sé por qué no lo ha usado. Pero bueno. Nada, que pues hemos perdido igual. Porque teniendo algo activable... Pues qué bien. Como podréis suponer, y por la falta de ciclones que tiene este mazo, pues obvio, si te juegan cualquier cosa, te vas a la mierda. Y empezar primero es una puta basura. Obviamente también. Pero bueno. Es lo que hay. Mala suerte. Vamos a usar la skill, pues yo que sé. Pues para tener ahí un 3000 escondido. Que nadie se dé cuenta. De la jiji. No sé si el alternativo tiene que ser un bicho boca arriba o un bicho a secas. Me suena a que es un bicho a secas. Pero bueno. En el turno anterior me he quedado un poco con las ganas de saber si el World Legacy Conflict hubiese funcionado. Yo creo que no. Realmente porque... Es que de verdad. Es que el tío tenía algo activable. Es que lo he visto ahí en el timing. Pero bueno, yo que sé. Ahí. Allá ellos. Bueno, pues ahí tenemos mierda. Molesta. ¿Por qué todo el mundo es tan molesto? ¿Por qué todo el mundo es tan molesto? De verdad. O sea, siempre tiene que haber cartón y cartón y cartón y cartón set. De verdad. en todos los mazos. En todos los mazos, chico. En todos los mazos. Venga, va. Vamos a tirarle eso. Yo ese me guardo el Book of Moon por si quiere tirarme algo. Yo que sé. Está funcando. Let's go. Y... ¡Pum! No. Vale. Whatever. Bueno, no. Whatever no. Porque la guachonga no se peta, eh. Eso sí que jode. Mucho estable. No lo sé. Este mazo... A ver. Depende de lo que te comas realmente y siempre puedes atropellar al rival. Porque tienes ahí el Pegaso puedes hacer algo guay. Pero realmente en general suele joder comerse estables. Pero de nuevo, yo no sé qué cojones pasa con el puto juego. Todo petado de estables. Todo petado de estables. No lo entiendo. Todo el mundo. Blue Ice siempre tiene estables. Por supuesto. Pero ya habéis visto la alpía ahí con 40.000. Cualquier mazo, eh. Cualquier mazo. Es una cosa que no... Y también Destiny Hero. Ahora lo he visto que hay un montón. Destiny Hero cagoncho este de... de... de la torre del reloj. Que es... ¡Activo! Torre del reloj. ¡Ja, ja! ¡Cartón set! ¡Unga, gunga! ¡Y tú! ¡Wow! ¡Fanny! ¡Fanny en forma de no funny! ¡Joder, macho! ¿De verdad? Eh, pues nada. Ya hemos perdido. ¡Puta madre! ¡Coño! ¡Cuánta felicidad trae este juego, de verdad! En algún puto momento nos tocará contra un mazo que no desida. Yo que sé. ¡Magnet... ¡Pfff! ¡Otra vez! ¡Primero! Eh, pues nada. ¡Magnet Warrior no está... tan, 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 tan mal realmente. Pues... De hecho, las pocas veces que he jugado contra el Magnet Warrior les he ganado. Cosa que está bastante decente. Algunos que pregunten ¿Por qué coño lo juegas con Tracherous y trampas? Yo que sé. Un poquito de Hi-Roll o qué. Pruebas. A ver qué tal. Bueno, gente. Vamos a ver. Bueno, pues soy un hombre sencillo. Yo veo Man... Eh, Uyugi, Manet Warrior. Así funcan leyenda, ¿vale? Simple y llanamente. Eh... Quizás el poder del tapete de la doble waifu nos permita ganar aunque sea una puta partida. Ahora este tío estará pensando ¡Oh! Me estampo contra el 3000 para que me activa el robo del destino. Y ya. Porque me imagino así de asqueroso a todo el mundo que juega este juego ahora mismo. No sé. Porque... Vamos a usar otra vez más esto para más chuchu placer. Por una vez... A ver. Todos los que juegan robo del destino pues te van a jugar alguna puta mierda para que no les maten, ¿no? Pero siempre está la confianza de que puede ser que no tengan nada. Como ahora mismo. ¡Sí, señor! Agárrala bien, brother. Para todos los que digan no es que en el ferro del destino es que es muy desbalanceada la skill. No, obviamente. Tenéis que hacerlo, ¿eh? Es una habilidad de mierda. No pedáis... ¡Es un meme! Rompan la skill. Por favor. Bueno, ahora explico por qué. En realidad es... ¡Uh! ¡Cuánta felicidad! ¡Mira, odión! Y primero, ¿no? No, esta vez segundo. Para que esta vez sí que nos comamos las trampitas, ¿eh? Está todo pensado. Y todo monstruos para que nos comamos también las trampitas. Todo pensado, desde luego. Bueno. Venga. Vale. A comer. ¡Oh! Bueno, a ver. Pues lo mismo de siempre, ¿no? Lo del robo del destino. Ahora mismo todo el mundo. Pero... ¡En fin robo del destino! Chamo. Cinco años y sigo sin... La gente sigue sin entender lo mismo, macho. ¡Wow! Encima empezamos con Gozuki. ¡La felicidad! ¡Sí! ¡Qué ganas de jugar contra este mazo tan interactivo y tan divertido! ¡Buf! ¡Qué asco de juego! Venga, va. Vale. A ver qué pasa. Yo qué sé. Tenemos ahí el Trapcherus. El tío no tiene así nada activable. Así que a lo mejor es algún remove al cagardo de cartas. Podemos petar. Hombre, se ha robado mucho bicho. Hombre, lo que podemos hacer es no petarle el... No, tenemos que petar el Gozuki. Porque si no le petamos el Gozuki, un Shisa Sose nos hubiese venido más fresco esta partida. Porque si no le petamos el Gozuki, va a hacer lo mismo, pero en el siguiente turno con el Sirianui cagón ese que es más cabrero. Vamos. Porque se fue a cabras del asco que da, chico. Pero bueno, venga, va. Hay que aprovechar el puto de Sirianui. Está apresida. No ha robado, está apresida. Y hay que agarrarlo bien, brother. Venga, va. Ah... Ah... No... No... Ah... Vale. Puede ser que le apetezca invocar otro nivel 6. Oye, el Trap Cherus Trap Hole peta y luego destierra. Así que... Muy bien. Muy bien. Qué bueno eres, chico. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Eres el mejor videojugador del planeta Tierra. Sí, señor. Bueno. Ah, mira. Eso no es dragón. Let's go. Eso no es zombie. Let's fucking go. Yes. Yo qué sé. A ver, como a veces están esos como timing raros. Porque, por ejemplo, Stardust puede negar el Trap Cherus Trap Hole, ¿no? Porque peta y luego remueve. No sé si funcionará con lo mismo con este cartón. No sé. Algo útil. Bueno, especialmente útil no es, pero venga va. Aquí hay letal, chamaco, pero sin embargo, la increíble cantidad de no cartón útil ya me sorprendería, pero bueno. Yo pruebo. A ver si funca. Vamos a cambiar el nivel de del chuchu nivel 10. No ha funcado, obviamente. Amigo. Pues ya estaría. A ver, ¿qué tiene el tío por aquí? Ah, pues muy bien. Pues un montón de mierda para jodernos. A ver, bueno, ya lo hemos quitado de en medio. Puede ser que no perdamos. Efective Wonder perdemos. Joder, qué bueno el divertido es este juego, de verdad. Cuánta felicidad juegas al ganarte. Imagínate gastarte gemas en un juego chico para probar un mazo fan que tenga una estrategia relativamente decente y tú digas, wow, voy a intentar probarla y encontrarte con poronga, 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 poronga y poronga. Cuánta diversión, ¿eh? Cuántísima diversión. Lo que me jode del mazo es que cuando los mazos del tren este son mazos buenos no quiero montar sala porque ¿pa' qué la quiero montar? O sea, porque este mazo puede ganar. Lo que pasa es que ahora mismo este juego está en un estado en el que sinceramente yo no sé cómo a los desarrolladores no lo miran y no se mueren de puta vergüenza. En plan, ¿cómo hemos creado una mierda tan gorda? Es que no lo entiendo. O sea, y nos pagan por hacer esta mierda y tienes un juego que es que literalmente tiene cero diversión en la esencia. Si te toca a alguna persona alguna persona que no te esté jugando 40 estables o algo del meta a lo mejor no sé. Y yo ni siquiera sabía que estaba así, tío. Yo desde que hice el opening no sabía que el juego está así. Yo no sé si es alguna vali que han metido. Yo no sé no sé es que no sé qué es no sé qué es pero el juego actualmente está llenazgo de putas estables y mazos súper repugnante. No lo entiendo, macho. No lo entiendo. Pero así está. O sea, que no... Y ahí se mantendrá. Si da no es destiny giros es que nada es que todo lo que te toca da asco. Es que no lo entiendo, tío. De verdad. De verdad. O sea, que puede haber así en el meta que tú digas es que no te dan ganas de pegarte un tiro en los cojones. Mira, esa es una estrategia. Y eso es lo que me jode, chico, porque, claro, yo ante este mazo, con este mazo, pues no me voy a poner a montar salas, porque para qué. Pero vamos, si pierdes contra el reddive, por ejemplo, no te jode tanto. Es una batalla de bros, de bros. Dudes being dudes, ¿sabes? Camiones going camiones. El problema es que no tengo nada para librarme de ese señor. Bueno, sí. Podemos hacer una estrategia bastante buenarda a ver si funka, que tiene pinta interesante. Vamos a probarla, ya veréis. Mucha activación de cartón veo yo ahí, pero bueno. Va, 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 va. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Puede colar. Hombre, tenemos prote... No. Oh, shit. Voy a tirarle cualquier cosa para baitear. porque la va a abusar, obviamente. Entonces, jaja, xd. Ah, vale. Lo que pasa es que vamos a... Ah, ya he hecho normal, es verdad. Joder, qué gilipollas soy, chico. Qué gilipollas soy, que ya he hecho normal. Bueno. Si es... Nada. No, el Reddite no tiene nada que sea nada. Mira que llevo tifones y tifones en el mazo, eh. Pero bueno, venga, va. ¡Hala! ¡Ojo! ¿Qué coño? ¿Le ha devuelto? ¡Hala! Joder. Mazo de trenes, perfecto para que te atropellen. No sé. Este mazo sirve para empezar segundo, cagar dos trenes, quitarle mil y petarlo. Si vas primero, 24-7, pues no vas a hacer una puta mierda, obviamente. Pero bueno, venga, vale, pues otra vez más aún primero. ¡Otra vez más! A ver si me puedo tocar otras 52.000 cuatrillones de veces seguidas primero. Por favor, no vaya a ser que no quede 100.000 millones con 100.000 trillones de derrotas. Vamos a ver si es posible, no lo sé. Venga, vamos a ver si es posible. O es mucho pedirle al juego tampoco. Joder, tío, en plan que esta... ¿Qué probabilidades hay? Te lo digo ya, de verdad. Joder. Es que lo que estaba diciendo este mazo es que no es tan malo. Lo puedes probar y es de esos de los que juegas 10. A lo mejor quedas con 4, 5 victorias. Pero tío, es que en este vídeo está quedando como lo más puto patético del planeta Tierra. ¿Qué vamos? En plan 1,6, 1,7, 1,8. A mí me da esa sensación, no sé. Pero bueno, pues venga. Yo qué sé. Pues mucho no podemos hacer. Vale, a ver, no tenemos forma de liberarnos del Galaxy Eyes. Así que lo podemos intentar remover. Wow, es que esto es impresionante. Estaba echando cuentas. Es impresionante, chico. Encima ni siquiera ni... Yo qué sé. Es que esto ya es pa' puto llorar. Es que esto no es normal. Luego la gente dirá, no, es que ¿por qué sube tuelo de Duelins? ¿Por qué no sube el vídeo de Duelins? Ah, no sé, chico, no sé, no sé. ¿Por qué no podría querer subirlo? No sé. ¿Por qué será? No lo sé. A lo mejor porque el juego está infumable. A lo mejor porque te tienes que gastar 200.000 trillones de gemas en mazos que pierden todo el rato. A lo mejor, no lo sé. A lo mejor porque quieres aunque sea divertirte. Mira, por lo menos con el Master Duel, chico, de vez en cuando te encuentras algún mazo de memes de estos y te meten aquí un vídeo de estos de un minutito de memes de una repetición y dices, pues me animo un poco a jugar. Pero en el Duelins te puedes salir y dices, wow, ¿cómo va esto? Mazo de trenes. Hola chicos, hoy os traigo 400 repeticiones y tú, wow, repeticiones, sí. Y ya, porque es lo único que tiene este juego. No lo sé, no lo sé. Y poco más, realmente. También una cosa que me gustaría si fuera posible juegardo mierdoso asqueroso es tener la mínima, la mínima, si no es mucho pedir puta capacidad de no sé, a lo mejor como idea, a lo mejor robar el que peta cartas, a lo mejor o es mucho pedir. Yo creo que es mucho pedir, ¿no? Porque como no está pasando nunca, también podría pasar, no sé. Porque ahora mismo hubiese sido tan fácil como robar ese combo y ya me hubieses ganado. Pero no, por supuesto. Porque el mazo tiene que quedar como el ojete y el único duelo que ganemos en todo el juego sea una mierda de duelo en la que el tío no ha jugado ni una puta carta en todo el duelo. De verdad. Voy a jugar y si conseguimos victorias y pillamos dos o tres porque es que de verdad puede ganar con este mazo. Aunque parezca increíble, aunque parezca impensable, se puede. Se puede, sinceramente. Pero, vamos, aunque parezca algo que he visto se ha acabado de una película de puto terror, sí que se puede ganar con este juego, con este mazo, a ver si se puede, yo que sé. Pero teniendo que jugar contra arpías megabriqueadas, bueno, arpías megabriqueadas no, coño, que no hemos empezado primeros, que es que eso ya, es que es para, ah, ya ha pasado, coño. No jugar contra arpías megabriqueadas, que joder, tú te ríes, pero no veas cómo se nota eso, hostia puta. Es que este, no, fuera broma, si empezar con este mazo segundo, se nota un montón. Encima, si robas el removal de magias y trampas y todo eso, sí que se nota bastante, pero tío, empiezas aquí todo el dato primero, pues qué vas a hacer estando primero, pues comerte un menos dos para cagar un tres mil, que es lo único que hace este mazo, pues poco más, si es que no tiene más misterio. Estoy dispuesto hasta aceptar comerme un Madden Warriors, si me dejáis empezar segundo, que contra Madden Warriors no, pero bueno, primero, como siempre, nada nuevo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a jugar? ¿Cómo no vas a no jugar primero? Chicos, pues mira, a tomar por culo, o sea, a tomar por culo, a tomar. Bueno, venga, vale, ese mismo. yo que sé, a lo mejor lo peta o algo, no sé, te tira aquí, Smashing Ground, Fisura, Mallet, Dark Core, no, Dark Core no, Lightning Vortex, toda la remover de mierda de un target que se me ocurra del juego, de verdad, aunque algo me hace pensar que juega Black Wind, no sé, a lo mejor ese tapete dice algo, no sé, pero bueno, venga, va, vamos a intentarlo, de Mostifón, tal, por cierto, Black Wind, otro mazo que estaría fresquísimo jugar primero en contra, en, no jugar primero en contra, de nuevo, yo no sé qué le pasa a este mazo de los cojones, yo no sé qué cojones le pasa con él ir primero, puede ser que cuando estés ya tilted, de verdad, da igual lo que juegues, que todo te va a parecer una mierda, obviamente, pero vamos, que lo voy a poner en sí, pues si te da algún gale o algo, ahí lo tienes, y poco más, ya no puedo hacer nada más para evitar que moramos, venga, va, dale, dale, ahí, venga, bien, no, mal, mal, qué es eso, qué suerte, vale, tenemos una mano buena, Arda, incluso si le baiteamos cartón al señor, voy a petar todo el puto cartón set del planeta Tierra, chico, aquí debe haber muerte, lo que no me acuerdo es si el pavo este de 2800 tiene un efecto estos de Hardware Sport Tour, no lo sé, yo supongo que sí, porque casi todo lo tiene cuando es así de época de novato, de nuevo, no, a ver qué es eso, apapapapa, si no me muestro el sector, puedes usar, solo puedes usar este efecto, así a priori no parece que sea un Hardware Sport Tour, dice este efecto, pero es el efecto de cagarse de normalito, ¿no? Entonces, esto en teoría debería funcar, ¿no? Hay chicos que más o menos podemos tener un duelo interesante mostrando las cosas del mazo, ¡sí! Tú dirás, no, es que es tu copia por jugar, es tu culpa por jugar dos cartas, joder, pero que aún así no lo hemos robado de ninguna, dos copias de la que peta, claro, joder, pero que aún así, no hemos robado, ¿eh? Vale, bien, 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 yo voy a controlar aquí, cabrón, después de toda la mierda que me comió en todos los duelos, hombre, no, pero si petas el gale ganas, nada, bueno, claro, comiéndome la prisión, pues mucho ganar no íbamos a ganar, ¡ay, sí, mierda, atropellando, chuchu, chuchu, venga, joder, madre mía, al final hasta se podrá ganar y todo, de locos, venga va, a ver si al menos nos podemos ir felices a nuestra casita, pillando una rachita de tres, segundo, joder, venga, vale, vale, pasa muy rápido turno, a ver si cuela, el guachongo se piensa que es turno uno y tal, a tomar por culo, cero defensa, todo monstruos y primero, paso turno, y si me tienen que matar, que me maten, a tomar por culo, porque al menos, si no me matan, tengo una mínima posibilidad de ganar, mínima, pero bueno, yo que sé, bueno, y sinceramente, no me iba a esperar tampoco, a ver, si, te esperas que cuatro te juegue la gimmick puppet, ¿no? pero como son de esos mazos tan raruros, no sé, gimmick puppet es muy raro, si lo juegan hapos da mucho miedo, si lo juega un tío cualquiera, no sale el nombre del tío aquí a la derecha, que claro, vosotros lo estáis viendo, porque lo está tapando el mazo y todo eso, pero no sale el nombre, ¿qué es esto? no, quiero ver el nombre del guachongo, gimmick, hoy está pensando mucho, eso es que me puede matar, a la cartón set y todo, bueno, ¿y eso, chicos? ¿cómo se reserva las cartas, el cabrón, eh? tifones, heavy storm, no existe en el juego, tifones está bien, venga, va, allí va, cartón number one, uff, mierda, espera, bueno, todo func... todo... se reduce a ver si esto funciona o no, ¿no? chuchu number one, chuchu number two, tú dirás, ¿por qué estás cagando tanto cartón? sinceramente, no lo sé, ¿para sacar esta mierda? ¿para sacar esta mierda? claramente, siempre la sacas por el rank up, pero bueno, mega ovaray, y ahora usamos su efecto demoledor, joder funca, joder funca, adiós, se puede ganar de forma épica con este mazo, ahora solo faltaría que esta mierda, tenga alguna basura, no, caga mierda, caga mierda, no, es verdad, aaaah, imposible, no, no, tenía que agarrar esa chance, chamo, no, ya, ahora ya seguramente hayamos muerto, si se especializa ese mazo solo en, joder, tus XYZ, y demás movidas, oye, una cosa que no me acuerdo, era el 2000 ese, los bichos, bueno, era 0-2000, bueno, el rango 4, los bichos que controla, pueden atacar, sinceramente, no lo sé, todos los monstruos, tal, me ha atacado, esto puede invocar, excepto, sí que pueden atacar, sí, pues no, chamo, no, no me vas a controlar a mis bichos para joderlos, para una cosa épica que podemos hacer, lo que estaba diciendo, yo creo que en el duelo de los Gimme Puppets, si hubiésemos hecho con el 0, un y el otro, eh, X y Z, hubiésemos hecho a Gustavo, hubiésemos podido atacar con el 1300 y tal, pero bueno, todo, eh, no me deja jugar cartas, ¿qué es esto tío? se ha bugueado, se ha bugueado, ¿qué es esto? me deja jugar, el rival empieza primero, se ha bugueado, eh, yo que sé chicos, enviarle un correo a Konami, dice tu juego está muy mal, está todo bugueado, ¿qué cojones pasa? puedes jugar, no empiezas primero siempre, qué raro tío, ¿qué es esto? no sé, hombre, las leyendas te dicen que puede pasar, pero es mentira, obviamente, o sea, ¿somos tontos o qué pasa? así que, pues nada, pues se ha bugueado, ponerlo en los foros o algo, decir, oye, que ha habido un bug, ¿sabes? un tío que ha jugado trenes, ya ha empezado segundo, ¿sabes? no sé, hacks este señor, eh, me ha empezado el turno 1, jugando yo trenes, ¿me ha empezado él? no, no, eso no se puede, claramente, tiene que ser técnica, alguna técnica de hacky di hacky, no algo, algo por el estilo, bueno, allá va, no va a funcar esto, eh, ni de broma, pero bueno, yo sé, yo pruebo, puede ser que tenga aquí, 32 tifones boca abajo, para asustar, yo qué sé, la chance está ahí, no como antes, que me han tirado el sniping al trachero, si ya pues se te quitan las ganas, claramente, de jugar, a ver, a ver, mira, al menos, la carta la petamos, bomba, ahí está, como no, eh, pero ni tan mal, porque realmente el efecto lo podemos usar igual, del tren de carga, si ahora en el siguiente turno, que usa el efecto del guachingo ese de nivel 4, o algo, se lo podemos negar, no vamos tan mal, realmente, bueno, a no ser que nos tiga algún tifón, o alguna cagarda, como esa, pues ya está, pues perdemos y ya está, bueno, venga, vale, de verdad, cuando el juego no quiere que ganas, es que no ganas, simple y llanamente, cuando el juego quiere que pierdas, pierdes, es que es así, los 50-50, y tal, vamos a empezar segundo, ni te rayes tete, que te vas a comer tremenda poronga, teniendo mala suerte el 50-50, ah, que tiene el Excalibur, además, que bien, toma ya, cuanta feliz, se acabó, punto, no voy a decir nada del mazo, ni siquiera, ya lo habéis visto, para qué hace falta decir nada, adiós, ña 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 ñ No, 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 no